Jesús reúne a sus discípulos después de llamarlos, de pronunciar su propio nombre, de invitarles a venir a estar con él y luego los va a evangelizar, les va a dar unas normas de vida y los pone en camino para que vayan a anunciar el reino. María igualmente vive este proceso, es creada por amor, es llamada y convocada a la intimidad con Dios y después de instruirle en el corazón a través del diálogo orante, es enviada a anunciarse a su prima Isabel que a la humanidad entera la grandeza de Dios. Hoy en esta novena de Nuestra Señora nos sentimos también llamados a comunicar vida, esperanza y paz, salud y bendición a los otros, hagámoslo con María y vamos de su mano aprendiendo el camino de la humildad, de la docilidad, del ser discípulos del Señor. Madre y Reina del Carmelo, necesitamos tu amparo, tu protección y tu compañía. Enséñanos ese camino de docilidad, de entrega total, de disposición absoluta para acoger y actuar la voluntad del Señor. Ayúdanos a permanecer en el amor y condúcenos hacia él. Regálanos tu bendición en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.